Estamos aquí en el partido de Ezeiza, justamente con este hallazgo muy cerquita de la ruta 52, estamos en un camino de tierra, pero aquí está trabajando la policía rural en este hallazgo que ustedes decían muy bien, más de 400 caballos, algunos de ellos desnutridos, otros que estaban directamente muertos, Sergio, en un campo cuyo, por lo menos quien aparecía como dueño de esos caballos, está detenido ahora por la policía rural. Ustedes van a ver allí que por allí en el fondo anda uno de los tantos caballos que había aquí adentro que ha pasado el alambre, que está muy chico, un potrillo que ha saltado del alambre, está queriendo volver al campo por donde estaba viviendo por estos días, pero en condiciones realmente muy complejas, muy difíciles, porque yo te decía, hay algunos que estaban desnutridos, que directamente no recibían ningún tipo de alimento ni de agua. Yo le voy a pedir aquí a Gerardo, que de este lado, lo ponemos aquí, que trabaja para un grupo de proteccionistas de animales. Gerardo, ¿cómo llegan a este campo? ¿Cómo llegan a saber de estos caballos que estaban en estas condiciones? Bueno, buen día. Acá se llega por el tema de que hay una denuncia a la Comisaría Sexta. La Comisaría Sexta se lo traslada a la chica que está trabajando en el municipio con los animales, porque el municipio puso una parte para el tema de los animales. Y bueno, ella vino a ver, empezó a mirar, a mirar, y veía un potrillo muerto, veía otro más. Pero no decía directamente por caballos muertos. Claro, hay animales muertos. La gente vecina, lindera al campo, le decía, está lleno de animales muertos. Esa fue la denuncia, así arranca. Y bueno, se la transmiten a ella, ella viene y bueno, dice, no, me voy a meter. Empezó a mirar y había 10, 12, había vivos, potrillos echados, con cuadros de cólico, pedaleando, pedaleando. Se le dice cuando está pataleando que ya se está muriendo. Y bueno, ahí arranca toda la denuncia. Esto arranca así. ¿Y ahí inmediatamente se ordena la detención del dueño de los caballos o ya estaba detenido? Él ya estaba detenido por otra causa, que fue en el 2016. Después de esto, a él lo liberan y lo dejan con la pulsera en la casa. Tiene un negocio ahí en Lomas. Entonces lo dejaron ahí y bueno, él está ahí, pero él sigue manejando, él con el hijo sigue manejando este campo. ¿Quién es este hombre? Honorato se llama. Honorato. Sí. ¿Es un hombre que se dedica a comprar caballos? ¿Cuál es el manejo? Está con el tema de los animales de granja. Hay que los que vende ahí, es todo animales de granja, mucho para las religiones, que hay religiones que sacrifican animales, y después para otro tipo de alimentación será, pero él hace eso y con los animales, con los caballos, los llevan a los frigoríficos. Porque lamentablemente se sigue sacrificando o se siguen matando a los caballos y no está bien estipulado ni siquiera, primero que el caballo es el único animal que tiene el día del caballo en la Argentina y no se lo respeta, pero aparte el tema es así, el frigorífico lo único que le pide es la marca que no tenga un mes. Entonces vos, si vos quisiste llevarte un caballo que no es tuyo, lo pusiste en tu campo, lo marcaste, lo enfriaste, la marca fue cicatrizando, el frigorífico te pide con un par de papeles que los adultera cualquiera y ya está, ya lo pasaron a de huello. Entonces acá podemos llegar a inferir que puede haber hasta incluso animales robados de otros lugares y que después se terminaban falsificando esos papeles. Puede haber. Lo que se hace, que es muy típico, es que se sacan papeles nuevos con las crías. O sea, juntan una yegua y un potro y sale un potrillo. Y ahí vuelve a tener el papel. Es como un certificado. Entonces con ese papel después voy, no siempre lo ejecuto sobre ese potrillo. Lo ejecuto sobre otro animal que otro animal puede haber sido robado. Justamente se están haciendo consultas con gente de aquí de los alrededores para... Ahora vamos a ver si podemos hacer, porque depende de la fiscalía, vamos a ver si se puede hacer rueda de reconocimiento de la gente que tiene denunciados, que hay miles. Yo te puedo asegurar que el día que vengan, cuando se haga van a venir, porque ya nos pasó una vez, colas de dos kilómetros de paisanos, de gente de todos lados que le roban los caballos, vienen a ver si está su caballo acá. Porque los roban y los llevan al matadero. Ahora Gerardo, ¿qué va a pasar con los caballos que de alguna manera están en buen estado? O que están más o menos bien, ¿se van a quedar acá en el campo? Vamos directamente por la salud de los caballos. No vamos por otra cosa acá. El caballo que estuvo afectado estaba echado, las ONG lo llevaron, los están tratando de rehabilitar, si se mueren, bueno, pero por las condiciones que estaba acá, más de 25 animales están tirados en los arroyos flotando ahí adentro. Los caballos estaban tomando el agua de ahí, o sea, la sanidad no existía para nada, no había nada de comida porque... Pero no hay lugar para tenerlos en otro lado, ¿no? Por eso los van a mantener acá los que están más o menos bien. Es un tema, es un tema, porque son casi 500 caballos. Gerardo, gracias, ¿eh? No, gracias, señor. Vale, bueno, allí ven ustedes el trabajo de la policía rural. Entonces, Sergio, Roxy, están todavía aquí dentro de este campo. En un ratito van a traer también desde el municipio más fardos como estos, que están aquí en la puerta de entrada a este campo para alimentar a aquellos que están más o menos en buenas condiciones y tratarlos, mantenerlos en buenas condiciones, hasta que aparezca su real dueño, si es que lo tiene o no. Todo esto en proceso de investigación por lo que contaba Gerardo, ¿no? Que es muy factible que muchos de estos caballos hayan sido robados y ahora el dueño esté buscando por ellos, ¿no?